Zucca Zucca es todo un valle donde quiero caminar Desnudos y sin sombras, bailo un poco y quiero más Se quemó y de repente apareció el león Amarillos los ojos del león Se abrieron mis alas de la espalda y me reí Su nuca era lisa, era luna y me perdí Su selva azul extraña, tus ojos duros y no te reconocí Explotó y de repente apareció el león Con alas grandes, alas del león Te masturbabas mirando al león El cielo rojo devorándome Te masturbabas mirando al león El cielo rojo devorándome Te masturbabas mirando al león Te masturbabas mirando al león Te pido, te perdí Te perdí Te perdí Te perdí ¡Gracias! ¡Gracias!